Vamos a iniciar y es que el día de ayer en horas de la mañana, 44 personas se perdieron en el cerro de Guadalupe. Pues vea usted ahí, luego de que la policía hiciera la búsqueda, cómo los rescataron. Ellos al parecer se salieron del sendero, el normal sendero, y pues duraron más de 10 horas perdidos en este cerro que lleva hasta el santuario de la Virgen de Guadalupe. Ok, ¿qué dicen las autoridades? Que este grupo de amigos contactaron a un hombre a través de redes sociales para hacer la caminata y pues vean lo que terminó. El hombre al parecer no sabía bien el camino, terminaron desviándose. Llegaron con problemas de deshidratación, la caminada, las horas y pues obviamente el sol que también estaba un poco fuerte el día de ayer en este sector de la capital colombiana. Pero la reacción efectiva por parte de las autoridades, las personas llegaron sanas y salvas hasta la estación, muy contentas, muy agradecidas obviamente con las autoridades por su labor. Y pues ahí el comandante de San Cristóbal, de la policía de San Cristóbal, recibiéndolos. Recomendación para quienes van y están en plan de visitar, de disfrutar la naturaleza y los cerros orientales. Mire, ahí siempre hay unos senderos establecidos, no salirse de ellos. Algunos dirán, como esos son cerros cercanos a la ciudad, pues que va a perderse uno. La vegetación es muy amplia en este sector de la capital colombiana y es precisamente el mismo comandante de la estación de San Cristóbal y quien fue oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, que nos hace esas recomendaciones y nos cuenta cómo se dieron los hechos. Sí, un caso que conoció la policía de horas de la mañana. Iniciamos nuestra búsqueda, activamos nuestros planes de emergencia. Finalmente las pudimos ubicar en el sector de San Cristóbal, donde la policía prácticamente les prestó toda la colaboración, donde ellos manifestaban que se encontraban bastante agotados, deshidratados. La Policía Nacional inmediatamente actúa. Aparecieron 44 personas, dentro de ellos dos menores de edad, los cuales, pues, como lo digo, se encontraban bastante cansados porque la caminata había iniciado a las 9 de la mañana y fueron encontrados cerca de las 8 de la noche. La policía inmediatamente los llevamos a la estación de policía, prestamos nuestras primeras atenciones y fueron felizmente embarcados a sus lugares de destino. Sí, eran caminantes, eran caminantes que una persona los había convocado manifestando que conocía el lugar. La recomendación es que evitemos hacer esas caminatas, especialmente cuando de momento no hay la experiencia suficiente para el desarrollo y no tenemos los elementos adecuados para emprender este tipo de travesías. Gracias. Gracias. Gracias.